Les informamos que estamos organizados, no es ahora sino que desde hace algún tiempo, estamos organizados en todos los sectores y si lo estamos es porque realmente también no estamos libres de cualquier acto delincuencial acá en nuestro medio. El grupo de vecinos encapuchados que patrulla cada noche Salcajá condiciona su presencia hasta que la Policía Nacional Civil incremente el número de agentes. Vamos a dejar de hacer esto cuando tengamos un buen contingente y de policías que vengan a hacer su trabajo de verdad. Para el analista en seguridad Carlos Martínez, las intenciones del grupo pueden ser buenas, pero en algunos casos estas organizaciones terminan siendo grupos paralelos que podrían caer en asociación ilícita y cometer otros delitos incluso contra personas inocentes. Aquí hay doctores, hay licenciados, aquí hay arquitectos, aquí no somos vividores como lo hacen ver los panelistas de la capital. Una vecina de Salcajá comentó que los grupos de Ronda son avalados por el alcalde del municipio. Y el alcalde Miguelito Valle ahora sí que ayudó y autorizó que se hicieran varios grupos en cada barrio, en cada zona. Al respecto, la comuna de Salcajá respondió que esos grupos se organizaron de forma voluntaria y no cuentan con el respaldo de la municipalidad. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María José Longo y Maynortoc, Noticiero Guatevisión.